Bienvenidos al canal Cocina y Sorprende. Hoy vamos a preparar unos fideos gruesos con calamares y gambas. Para empezar vamos a echar un buen chorreón de aceite de oliva, dos dientes de ajo, uno, una cebolla, un pimiento rojo y un pimiento verde. Vamos removiendo, añadimos un poco de sal, que se nos dore un poquito, y añadimos un vaso de vino blanco. Vamos removiendo, que se nos poche un poquito la verdura y que se evapore el alcohol. Yo lo voy a triturar, pero es opcional. Si tú quieres dejarlo, lo puedes dejar tal y como está. En un vaso de batidora echamos la mezcla y batimos bien. Añadimos un poco de agua y seguimos batiendo. Una vez lo tengamos, agregamos un poco de aceite en una olla y añadimos la mezcla batida. A fuego muy flojo, añadimos los 400 gramos de fideos gruesos y vamos removiendo. No paramos de remover, que no se nos pegue, siempre a fuego flojo. Añadimos, echamos un poco de colorante y seguimos removiendo. Añadimos un vaso de caldo de pescado o caldo de marisco y un segundo vaso. Y también añadimos un vaso de agua. Vamos a preparar los calamares y lo cortamos en cachitos pequeños. Pasados 10 minutos, ya ha absorbido todo el caldo, echamos el tercer vaso y añadimos los calamares. Vamos removiendo durante 5 minutos. Si hiciera falta, podemos añadir un poco más de agua. Pasados 5 minutos, añadimos las gambas y dejamos unos 2 o 3 minutos más, el tiempo que se nos haga un poquito. Pasado ese tiempo, ya tiene que estar todo preparado. Y bueno, espectacular. Vamos a servir. Increíble. En menos de una hora, un plato con un sabor impresionante. Espero que os haya gustado. Déjame un like para más vídeos de recetas. Y muchas gracias por suscribiros al canal. Hasta el próximo vídeo.